¿Qué onda FacuCompis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar todo de lo que necesitas saber acerca de la materia Fisiología del segundo año de Medicina de la UBA. Te voy a contar cómo son los parciales y los finales, cómo es la modalidad, de qué trata la materia, sobre todo la parte más importante y por la cual tendrías que verlo hasta el final es las cátedras, qué tener en cuenta a la hora de elegir una cátedra, así que quédate en el video porque te va a servir muchísimo. Como ya sabes, lo que yo recomiendo como recurso complementario, a la vez que muchos estudiantes de Medicina utilizan, son los cursos de FILAD, FILAD es una academia digital con cursos digitales, que también tenés un profesor particular cuando compras el curso por si querés hacerle preguntas, eso está genial. Está el curso de Fisiología, te dejo acá abajo por las dudas para que tengas más información y que sepas que con mi cupón MANUELK tenés un 15% de descuento que te puede llegar a servir muchísimo. ¿Cuál cosa necesitas? Me lo podés dejar acá abajo en los comentarios que lo vamos a ir respondiendo, así que vamos directamente al video y espero que te guste y que te sirva. Dale, vamos. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la materia de Fisiología ya de segundo año de la carrera de Medicina de la UGA. Facu nos va a contar todo acerca de esta materia. Facu, bienvenido. Hola Manu, ¿cómo estás? Pero bien. Primero que nada, ¿qué es la materia de Fisiología básicamente? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, en Fisiología básicamente vemos cómo funciona el cuerpo. Es la materia quizás más importante para entender después lo que son las materias clínicas y la verdad que es una de las más lindas. O sea, no conozco a nadie que estudie Medicina y no le guste porque la verdad que es como la base de Medicina en general. Bien. En cuanto a lo que es Fisiología, ¿cómo se organiza? ¿Es una materia anual? ¿Cómo se divide? Es una materia anual que va a estar dividida en dos rotaciones. Le decimos R1 y R2, que son cuatrimestrales, o sea, cada uno toma un cuatrimestre. En la primera rotación, bueno, ya puede tocarte primero cualquiera, ¿no? Pero en R1 vamos a ver lo que es Fisiología cardiovascular, renal, respiratorio y sangre. La segunda rotación vamos a ver lo que es Neurofisiología, Digestivo y Endocrino. Esto va a tener una particularidad, o sea, si bien es una materia anual con un parcial correspondiente a cada una de las rotaciones con un final obligatorio, en caso de desaprobar el parcial de algunas de las rotaciones y desaprobar el recuperatorio, es decir, que teníamos en situación de recursada, no vamos a recursar la materia entera, sino que recursamos solamente la rotación. Obviamente no podemos rendir el final, pero digamos que portemos solamente medio año. Supongamos que desaprobamos R1, pero aprobamos R2, al año siguiente cursamos R1 y a mitad de año ya estaríamos en condición de rendir el examen final si es que aprobamos el parcial de la que recursamos. Ok, y si fueran viceversa, si apruebo R2, si no R1, perdón, si apruebo R1 pero no R2, ¿tengo que rendir R2 al principio o al final del año? No, no, siempre vamos a tener chicos que arrancan con R1 o R2 y al revés, así que en caso de recursar R2, la podemos recursar en el primer cuatrimestre, porque es más, puede ser que la hayamos cursado en el primer cuatrimestre la primera vez. ¿Qué cátedra recomendás elegir para esta materia? ¿O qué cátedra elegiste vos? Bueno, yo la cursé presencial esta materia, había dos cátedras, cátedra 1 y cátedra 2. La verdad que en cuanto a dificultad y en relación al contenido eran muy similares que todos decían, cambiaba más por ahí lo que sería la infraestructura, la dinámica de cursada. La cátedra 1 tenía una cursada más uva, se podría decir, era un salón así grande donde había muchas mesas, con muchos alumnos, con diferentes docentes, si no te gustaba un docente podías cambiarte a la otra mesa y demás, que la verdad yo hoy en día me arrepiento de no haber elegido esa, pero por mis gustos en cuanto a lo que es la cursada, porque como dije la dificultad es igual, a mí me gusta más eso, tener un poco más de libertad. Y la cátedra 2 se cursa en cubículos con nuestros compañeros y nuestro ayudante correspondiente al que vamos a estar asignados toda la cursada, o sea, no es que nos podemos mover de ahí. Siempre tenemos los mismos compañeros, pero vamos a tener aire acondicionado, vamos a tener pantallas. Tiene una organización más colegio por ahí, que a mí la verdad no me copa mucho, pero es más cómoda la verdad. Así que tienen que tener en cuenta eso, en dificultad son lo mismo y tienen que evaluar cómo son ustedes en cuanto a las preferencias didácticas, digamos, en cómo les gusta que les expliquen. En ambas vamos a tener clases teóricas, optativas siempre y en general en medicina las teóricas son optativas, con los profesores, que nos sentamos en un anfiteatro y nos hablan. Obviamente igual podemos preguntar, pero es como algo más indirecto. Y después tenemos las clases prácticas con los ayudantes, que es la parte obligatoria donde nos toman asistencia. Y sacamos, tenemos un contacto más estrecho con el docente y nos sacamos las dudas, hacemos actividades con nuestros compañeros y demás. Bien. En cuanto a lo que es la experiencia en lo presencial, ¿qué es lo que, puedo decir, que recalcarías? ¿Qué ves? No sé, no me imagino. ¿Qué es lo que ves a nivel de material? Para la mayoría de, como siempre, neurofisiología es algo aparte, pero todos los demás temas que se tocan en la materia la verdad que se estudian de un libro que te guste. A mí personalmente me gustaba mucho el Goron. Un libro quizás, creo que decían, como que era un poquito más complejo que otros, pero a mí la verdad que me encantó. Y para neurofisiología yo había usado el Purves, pero nada, sí, se usan como siempre libros diferentes para lo que es neuro, de lo que es lo demás. Siempre igualmente van a haber datos que no están en algún libro o están dichos de una forma diferente, por ahí no se hace hincapié de la misma forma en la cual lo ve la cátara, así que tenemos que prestar atención a las clases. Pero la mayoría de los libros son muy buenos. A mí personalmente me gustó mucho más. Esto es como la división que en primero hay entre los que gustan antes y los que les gusta isto. Acá están los que prefieren R1 y los que prefieren R2. A mí personalmente me gustaba más cardio, respi y todo eso. Hoy en día me siguen gustando las materias clínicas más esos temas. Pero sí, se toca básicamente cómo funciona todo, el sistema endócrino, el sistema respiratorio, cardio cardiovascular. Que eso después nos va a dar la base para más adelante en la carrera, entender cómo actúan los fármacos, los tratamientos, las enfermedades, cómo modifican diferentes parámetros que normalmente se mantienen de determinada forma mediante determinados mecanismos. Ok, está bueno porque es como una materia involucra un poco más en lo que es la carrera y te da hincapié a futuras materias. Sí, la verdad que es la base de todo. O sea, siempre vamos a tener hincapié a futuras materias, pero está como la principal para lo que son las materias clínicas. Y en relación a lo que son los exámenes, son dos exámenes parciales. Uno por cada reposición, como dijimos, eran en ese momento choice los dos parciales y al final podías elegir hacer los choice o hacerlo oral. En mi caso al final lo di oral, que era obligatorio. Tuve una experiencia bastante buena. No sé si fueron todos los casos de ese día, por ahí los procesos estaban medio mal humor, pero bueno, yo siempre soy más de elegir el oral. Me parece que me expreso mejor y muestro mejor lo que sé que por ahí en un choice en el que te preguntan cosas que son datos choice, que te aprendes practicando choice y que no hacen por ahí o que no demostrás de verdad que es lo que aprendiste en el año. Pero bueno, siempre podemos elegir la opción que nos parezca más cómoda a cada uno. Ok, ok. Y en cuanto a la bibliografía, un poquito más. Ya nos comentaste un poquito recién, pero ¿qué más quisieras aportar en cuanto a eso? Siempre tenemos más opciones. Como les dije, la ejecuta es la misma, así que si hubiera hecho la otra carta lo hubiera usado los mismos libros. El Boron a mí me encanta, lo re-recomiendo si tienen ganas de estudiar fisio, de verdad. Está buenísimo. Pero sí, las clases también son muy importantes. Prácticamente, si fuéramos a todos los teóricos y tomásemos apuntes perfectos, no necesitaríamos libros. Es el caso de muy pocos que tengan tanta energía y concentración para hacerlo. Eso es lo principal. Hay más libros, pero esos son los que yo usé. Y la verdad que no necesito usar mucho material extra. Ya van a venir un poco más curtidos de primero, así que ya todos van a agarrarle la mano un poco más fácil. Si bien es una materia igual de grande, igual de compleja, ya todos en ese momento tenemos un poco más de idea de cómo se estudian este tipo de materias. Tenemos la ventaja siempre de que no vamos a recursar el año entero. Así que estén tranquilos, agárrenla con calma, disfrútenla. Se hacen muchos grupos de amigos en esta materia. La verdad que es una materia muy linda, de las mejores. Tené una de 10 que tan difícil te pareció y que tanto te gustó también. Y yo le pondría un 8 de dificultad y me gustó un 9 y es muy linda la materia. Bien, genial. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden comentarla acá abajo en la descripción. O pueden mandar un mensaje a Facu por Instagram, que dice su Instagram, que se lo voy a dejar por acá. Nada, Facu lo va a estar respondiendo. Muchas gracias, Manu. Nos vemos en otro video y les dejo por acá la lista de reproducción de lo que es el segundo año de medicina. Nos vemos, chao. Suerte. Gracias.